¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una parte de niña, otras de mujer Perfumando su pelo, maquillando su piel Abriendo sus alas a un mundo mejor Pero recuerdo... Besos de mariposa, cada noche al orar Flores blancas en su pelo prenderé Sabes cuánto te quiero papi, pero esta vez Te abrazaré con toda el alma, después me iré Si con todo lo que he hecho mal, debía haber algo que hice bien Por merecer sus abrazos, con besos de mariposa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como hace quince años, en un día tan especial La luz de una nueva vida, nos vino a alumbrar Como hace quince años, en un día tan especial Cuando llenaste tú, cuando llenaste tú, mi alma de amor y felicidad Como hace quince años, en un día tan especial Como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa, sal de precio pelo ¿Quién es el cielo? ¿Quién es el cielo? ¿Quién es el cielo? Dios con cariño nos mandó Como hace quince años, es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda, con aroma de jazmín Hoy como hace quince años, es un día tan especial Cuando luces aún más bella, que las flores de un jardín Como hace quince años, es un día tan especial Como hace quince años, es un día tan especial Como hace quince años, es un día tan especial Como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa, sal de precio pelo ¡Shh! 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 Muchas felicidades, eh! Y que tengamos mucha certeza en tu vida Que el cariño nos mandó Como hace quince años Aún conservas la inocencia De aquella niña Con muñecas de agodón Con... Con... Con ella con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa, de precio pelo Que desde el cielo... Con muchas gracias, porque venció mi fiesta Y soy yo que dió una iniciativa desde chiquita Con muchas gracias ¡Cinco! Es un día... Tan especial... Felicidades... Felicidades... Aútu... Música Cuando tú naciste nació contigo la responsabilidad Cuando tú naciste trajiste nueva luz a nuestro hogar Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido Pero no se ha ido, no, la responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor Y te diéramos caricias llenas de ternura Llenas de calor Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor un glodo Que nos devaló para protegerte Y enseñarte siempre y que nunca olvides ¿Quién es tu creador? Música Cuando tú naciste nació contigo la responsabilidad Cuando tú naciste trajiste nueva luz a nuestro hogar Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido Pero no se ha ido, no, la responsabilidad Música Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor Música Y te diéramos caricias llenas de ternura Música Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor un glodo Que nos devaló para proteger Buenas tardes Buenas tardes Muy bien Y si todos los invitados pasan para que reciban a la quinceañera Pásenles los invitados Pásenle, pásenle Ence años, pero sobre todo te vamos a encomendar a Dios Que Él sea tu guía, tu protector Que Él te acompañe en todo tu caminar Que esta agua les recuerde el día de su bautismo Los muchachos se forman de dos en dos Pásenle A santos padrinos y después a tus papás Música 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 ¿Se pone en el tiempo que esto? No quiero esperar, te puse en tu luz. Y la fe es la cruz, y si se te asombre, la cruz de tu amor, te puse en tu alma, para cantar el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, el día de hoy nos unimos a la acción de gracias de Lupita, que viene con su corazón joven, con su entusiasmo, con la fuerza que le da su juventud, agradecer y a vivir este momento especial para ella. Todos los que estamos aquí, hija, nos alegramos en este momento y les pido que nos unamos en su oración. Unámonos con nuestra participación, con nuestras respuestas, con nuestra atención, para que por medio de nuestra oración, ella alcance muchas gracias y beneficios de parte de Dios nuestro Señor. Hermanos, para participar con fruto en nuestra celebración eucarística, reconozcamos nuestros pecados. Oremos, Dios Padre de todos los dones, de quien procede todo cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, sentaditos. Vamos a platicar tú y yo. ¿Cuántas veces te han regañado tus papás? Muchísimas veces, ¿verdad? Muy bien. Esa es una realidad. Si tú me hubieras preguntado a mí o me hiciera la misma pregunta, yo te diría, no solamente me han regañado cuando estaba niño. Mi mamá no solamente me regañaba. Casi todos los días me ponía mi dotación de chanclazos porque me era muy travieso yo, ¿verdad? Pero también te preguntaría, hija, ¿y cuántas veces te han felicitado? Muchas veces, ¿verdad? Igual, igual a mí, ¿verdad? ¿Por qué te hago estas dos preguntas? En la primera lectura que hemos escuchado, hija, hemos escuchado lo que llamamos la vocación del profeta Jeremías. Y lo que le dice Dios al profeta Jeremías, sin duda alguna, es una situación que le tocaba hacer él como profeta. Pero que, de alguna manera, precisamente la ponemos así, en una celebración incluso, de alguien que ni siquiera es profeta, ¿verdad? De una jovencita que está despertando a la vida, ¿por qué se la ponemos? Porque también es parte de la vida, hija. ¿Qué decía la primera lectura? Decía, ahora pongo ante ti todos los pueblos. Y es lo mismo que yo te diría, hija, es lo mismo, pero con otras palabras, lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Hija, hoy la vida se presenta ante ti. Ahí tienes, hija, la vida ante ti. Y podrás hacer o deshacer, como decía la primera lectura. Hoy pongo los pueblos ante ti. De ahora en adelante, dice, destruirás y levantarás. Deja, a mí me acuerdo exactamente de las expresiones, ¿verdad? Porque son, a mí se me hacen muy bonitas, pero, pues hay que recuperarlas, ¿verdad? ¿Qué dice? Arrancarás y derribarás. Yo te preguntaría, ¿cuántas cosas no vas a derribar en tu vida? Pues hay muchas cosas, hija. Yo te diría simplemente una por, por, rápido, así rápido. ¿Cuál es? Pues un día vas a tener que arrancarte de la familia de tus papás. Tú tienes que acercarte a él. Hay muchas personas que dicen, no, yo sí creo. Pero creen en lo que se imaginan. No creen verdaderamente en Dios, ni en lo que nos pide, ni en sus exigencias, ¿verdad? Simplemente quieren un Dios a la medida, quieren una fe a la medida. ¿Cuál es esa? Pues cuando tenga ganas, cuando tenga necesidad, cuando amenazca. Pero no una fe de compromiso. No un Dios que también te pide, igualmente, que te comprometas, ¿verdad? Hazlo de esa manera, hija. Porque hay muchas cosas que en la vida, solamente con la fe, se pueden sacar adelante. De otra manera, es donde la gente también se nos cae. Y cae más fuerte. Es el golpe más fuerte, ¿verdad? En cambio, Dios te dará luz. Para ver lo que no alcanzas a ver. Dios te va a dar luz. Dios te va a acompañar para que puedas sacar adelante cuando creen. Hay muchas veces que la gente dice, es que no es posible eso. Sí, humanamente no es posible. Pero teniendo a Dios, se puede eso y más. Te pido, por favor, hija, que te hinques. Te van a poner tu cojín. Déjame que te lo ponga un poquito más para allá. Híncate, hija. Y quiero darte una bendición. Con esa bendición le quiero pedir a Dios nuestro Señor. Pues que esté contigo. Que el mismo Dios de la paz te consagre totalmente. Que todo tu ser, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproches al regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti que te bendiga, te acompañe y que te ilumine, así sea. Bueno, quiero pedirle también igualmente a la mamá, que venga aquí adelante y que no te inquieta, te va a seguir en cada hija. Dele su bendición, venga, saca adelante de ella, dele su bendición y encomiéndesela a Dios nuestro Señor. Dele un abrazo, felicítela. El papá también viene y se la encomienda a Dios nuestro Señor. Viene la madrina y también igualmente le da su bendición y se la encomienda a Dios nuestro Señor. El Padrino también viene y le da su bendición. Muy bien, ahora sí ponte de pie, ¿verdad? Bueno, pues, ¿le van a dar la Biblia y el Rosario? ¿Sí? Muy bien. Pues, entréguensela y te la entregan, hija, para que ojalá que sea la palabra de Dios, lo que ilumine, pues, tu caminar. No que sean lo que dicen las Kardashians, ni nada por el estilo, ¿verdad? Que sea Dios y su palabra la que te diga cómo debes de llevar tu vida. Le dan también igualmente, ¿qué te falta? ¿Qué más te van a dar? ¿La imagen de María niña? ¿O no? Mira, aquí la traen, ¿verdad? Bueno, pues, que María, así como ella fue un día niña y se hizo mujer, también igualmente, que sea para ti un modelo de mujer en tu vida. Que ella sea quien también te acompañe en tu caminar. ¿Qué más le van a dar? Parece que ya, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a felicitar, pues, a Lupita por sus 15 años. Sí, ¿verdad, Lupita? ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso para felicitarla. Muchas felicidades, que Dios te bendiga muchísimo. Presentamos el pan y el vino, pedimos a Dios por Lupita, por sus deseos, por sus anhelos, para que Dios se los haga realidad. ¡Gracias! 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 Por ti, Lupita, para que te vaya bien en la vida, para que puedas resolver los problemas, las dificultades, las cosas que tengas que enfrentar en la vida y que lo hagas con éxito, porque puedas llegar a sentirte tranquila, feliz, realizada en la vida. Elevemos las súplicas a Dios para pedírselo por ella, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, dense el saludo de la paz. Hermanos, este es Cristo. Señor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dechoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 un poquito más al centro un poquito más al centro ahí estoy para adelante tú eres especial tú eres especial tú eres especial a pasear Dios te ama tú eres mujer tú eres una mujer Dios te ama Dios te ama Dios te ama como te tú eres una mujer maravillosa para mí que para esta hora he llegado para este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me vi para esta hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me encontré y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo fueron muchas veces que la timidez me lo impidió fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué y ya entendé y ya entendé que para esta hora he llegado para este tiempo para este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me vi para esta hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy para hoy me encontré para esta hora he llegado para este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me vi para esta hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me encontré ha sido largo el viaje pero al fin llegué pero al fin llegué ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Se llama la antigüita muchachos, ahí le va Y por ahora la gente bailando, perdón, arriba, 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 gozando Y muéganlo, ánimo muchachas, a bailar, dice Pesita ven a bailar, de caballito a gozar, tu movimiento sensual a todos nos gustará Pesita ven a bailar, de caballito a gozar, tu movimiento sensual a todos nos gustará Ahí viene la presita, moviendo sus caderas, usa su bifalda y su lusa de cera Se pone muy bonita cuando sale a pasear, y si bailas con ella jamás lo olvidarán Que baile la presita, grita toda la gente, aplaude todo el mundo porque todo el vente Tampicos y los grandes, también quieren bailar, ella pone a mostrar como de bruta ¡Ay, fresita, ven acá! ¡Ay, fresita, a bailar! ¡Hey! ¡Viva Verde! ¡Para ti! Y nos salió a un marajuato, con todo un sabor a cáscara ¡Fresita, ven a bailar, de caballito a gozar, tu movimiento sensual a todos nos gustará ¡Ay, fresita, ven a bailar, de caballito a gozar, tu movimiento sensual a todos nos gustará! Ahí viene la presita, moviendo sus caderas, usa su bifalda y su lusa de cera Se pone muy bonita cuando sale a pasear, y si bailas con ella jamás lo olvidarán Que baile la presita, grita toda la gente, aplaude todo el mundo porque ella por el vente Los chicos y los grandes, también quieren bailar, ella pone la muestra como de bruta ¡Ay, fresita, ven acá! ¡Ay, fresita, a gozar! ¡Ay, fresita, ven acá! ¡Ay, fresita, a gozar! Y seguimos, seguimos bailando, claro que sí, con más y más música, con más y más temas para todos ustedes Y se llama el... el venado ¡Ay, no, pues! Ahí va para las muchachas, de lo que esa canción les queda, dicen Dicen para no tener caso ¡Ay, muchachas! Si la quisiera de la mano arriba, esta mano arriba ¡Ay, qué bonito! Y las demás, salgan de cerrar, pero es que te digo ¡Algo! 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 Y seguimos, venado, seguimos, venado ¡Ay, no! ¡Sol! ¡Algo! 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 ¡LPTOMO! Aqui saliva no es Peter yeah 2 2 2 1 2 Lo Pero 1 Martinez 3 le Come 3 3 2 1 1 5 Musa En el interior, los matos y los caigones, las casas a jugar, son los goles, son los goles Y cuando llegue a Nueva York, el amante sea motores, las casas a jugar, son los goles, son los goles Y cuando llegue a este vino, estaba lleno, los ritmos, las casas a jugar, son los goles, son los goles Y que no me diga en la esquina, el verdad, el verdad, eso a mí me modifica, el verdad, el verdad Y que no me diga en la esquina, el verdad, el verdad, el verdad, eso a mí me modifica, el verdad, el verdad ¡Oh! Este es para el compañero Arju, que no me diga ¿Qué duele? Siempre a los campones violentos, el compañero Arju, eso Ahí, mujer, la gente está diciendo por ahí Que soy abarado, que soy abarado Ahí, mujer, pido que sos un cuento, por favor Que no soy el de la muerte, que no soy el de la muerte, que no soy el de la muerte Que cuando llegue a Puerto Rico, esta hollera de chichol Y para las casas a jugar, son los goles, son los goles Y que en el interior, los afueros caigol Y cuando llegue a Nueva York, el amante sea motores Y que en el interior, los afueros caigol Los canteros caigol Las casas a jugar, son los goles, son los goles El venado, el venado, esa a mí me modifica El venado, el venado Que no me guste el de la esquina El venado, el venado, esa a mí me modifica El venado, el venado Y me voy a poner una ventecita Una ventecita Una ventecita Una ventecita Una ventecita Ay, qué rico Eso es todo Creo que sí, el aplauso para las chicas bañadoras Para toda la gente que sigue comiendo Los que van llegando Bienvenidos Los que traen por allá la cerveza Salud 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 Muchachos Los que no, pues también Muchachos, se vale también Por supuesto Y verdad Es ustedes De los temas rancheritos Se llama La ley del monte Para que se eche un trago Padrino Ni modo que no Seguro que sí Estas son para tomarse un traguito Como les ¿Sabes? Ahí lo vamos El monte Y ahí estuvimos Enamorados Tu misma fuiste Que buscó la penca La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste Que también grabará Dos corazones Con una flecha Y ahora dices Que ya no Te acuerdas Que no es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin Te cuentas En nuestro individuo Las becas Hablan Y que no Hasta el tronco Hicimos leña La misma noche Que mi amor Cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste Que si la veías Pa' ti sería Como una ofensa Se te olvidaba Que el maguey Sabía La ya Que el maguey O Lo 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 ¡Gracias! 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 Entendiendo los hombros y las caderas con sabrosura Moviendo, moviendo los hombros y las caderas con sabrosura ¡Los, te quisieron oídos! ¡Ay, chiquitita, linda, presión, chávenme, mamá, como te quieres un papá, güey! ¡Aquí así! Está calentado, vamos a ver Y ahora es la esquina, es el sabor, con cálceras de Lima Grande La chica de medias negras mueve muy bien la cintura La chica de medias negras mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies y las caderas con sabrosura Los hombros también los pies y las caderas con sabrosura El primo no está bailando, panchocaba en mi genito El primo no está bailando, panchocaba en mi genito Bailando de caballito, cuando va, se da contigo Bailando de caballito, cuando va, se da contigo ¡Ah, sentadito! ¡Ay, chiquitita, linda, presión, chávenme, mamá, como te quieres un papá, güey! ¡Ay, chiquitita, linda, presión, chávenme, mamá, como te quieres un papá, güey! ¡Gracias!